¿Qué tal amigos? Nos encontramos desde el complejo de Miraflores, acá de Feguayas y se está realizando el torneo World Tennis W25 de Guayaquil. Está en cuartos de final de dobles, la pareja Carolina Alves, Daniela Seguel, chilena-brasilera contra una pareja estadounidense, acá en el W25 de Guayaquil Internacional cuartos de final de hoy día viernes y el día sábado y domingo se estarán jugando las semifinales y la final de este torneo femenino acá al norte de Guayaquil. Recordarles que este informe de acá desde el complejo Miraflores llega gracias a 22 piscos de Tobanza Transporte, tu mejor realidad en logística y transportación.